¿Qué opinas hoy de Emilio González Márquez? Sostengo la idea de que si hizo algo indebido, quien tiene la responsabilidad de llamarlo a rendir cuentas es la autoridad actual. Entonces, más allá de los temas de una opinión personal, en la que yo creo que, como cualquier gobierno, tiene claroscuros, con muchos errores y con muchas cosas cuestionables, pero el gobierno del Estado y el hoy gobernador, fueron los que dijeron que los iban a llamar a cuentas y que iban a hacer, que pagaran las consecuencias de sus actos. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo he encantado. O sea, si Emilio hizo algo indebido, si Emilio se robó un peso, si alguien de su gobierno se robó un peso, como jalisciense, ellos esperaron que estén en la cárcel pronto, pero la pregunta es, bueno, ¿a quién le toca hacer eso? Entonces, ¿tú le ves ganas, tamaños, actitud al actual gobierno para así hacer este acto de justicia? No, no lo veo. No lo veo. O sea, ni veo este... En caso que fuera, pues, porque a lo mejor si no se ha salido... Sí, sí, suponiendo sin conceder, pero bueno, si la pregunta es ¿les veo intención de hacer algo? La respuesta es yo no les veo ninguna intención y creo que todo es al araca. La veremos al tiempo, ¿no? ¿Manejo político? O conflicto de intereses, ¿no? O sea, porque a ver, los panamericanos, todos tenemos la sensación de que ahí hay algún mugrero. Yo la tengo. Yo creo... No hay jalisciense. O sea, no hay jalisciense, sí, yo creo. Ahí hay un mugrero. ¿Y cuál era la participación del entonces alcalde de Guadalajara en el manejo de los dineros? De los gobernadores, Aristóteles. ¿Debería le van a entrar a revisar a los panamericanos cuando ellos fueron parte de Desgarriate? No sé. A ver. Por eso digo el tiempo.